Hola a todos, bienvenidos al módulo número 4 de este curso en cambio climático que ustedes han venido adelantando. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las iniciativas nacionales en materia de cambio climático. Estos son algunos ejemplos de programas, de proyectos o de acciones que se están llevando a nivel territorial, bien sea en departamentos, municipios o ciudades y que pueden ser tomadas como ejemplo para luego ser llevadas a los territorios de donde ustedes proceden. Son sólo algunos ejemplos, evidentemente hay muchas otras iniciativas que ustedes pueden seguir o pueden tomar a manera de ejemplo en sus territorios. La importancia de este módulo es que ustedes puedan reconocer cuál es la relación de la planificación territorial con el cambio climático y cómo ustedes pueden incluir este tema dentro de sus labores de planeación en los diferentes lugares de donde ustedes proceden. Es importante tener en cuenta que este es un trabajo y un compromiso institucional, un trabajo cercano con las comunidades, un trabajo de repensar el desarrollo de los territorios de donde procedemos y la inclusión de cambio climático en nuestros temas pues implica un compromiso de todos los actores que hacen parte de estas iniciativas que nos pueden conducir a través de la innovación, de la inversión en infraestructura, del uso eficiente de los recursos a tener territorios o ciudades, municipios mucho más inclusivos y sostenibles pensados en función de la producción igualmente sostenible con un acceso equitativo y eficiente a la energía por ejemplo y a los recursos de los cuales somos dependientes. En esta oportunidad vamos a hablar de algunos ejemplos muy puntuales, empezaremos por la estrategia colombiana de desarrollo bajo en carbono, continuaremos por el plan 4C de Cartagena, el plan de adaptación al cambio climático de la isla de San Andrés y Providencia, continuando con el plan de reducción al riesgo y la vulnerabilidad frente al cambio climático en la depresión momposina, el proyecto Piragua, el plan Huila 2050 y finalmente abordaremos algunas conclusiones y recomendaciones para ustedes. Muy bien, empezando por la estrategia colombiana de desarrollo bajo en carbono, la cual es un programa de planeación del desarrollo a corto, mediano y largo plazo que busca desligar el crecimiento de las emisiones de gases efecto invernadero del crecimiento económico del país. Este es un ejercicio de planeación que se ha adelantado a nivel sectorial, tiene inicialmente un enfoque nacional, pero evidentemente por su naturaleza puede ser llevado al territorio. El proceso de la estrategia colombiana de desarrollo bajo en carbono inició hace casi tres años a través de unas mesas de diálogo con los sectores, unas mesas de trabajo en las cuales se identificaron las principales actividades que los sectores desarrollan, al igual que las acciones o las medidas que ellos mismos pueden proponer para reducir las emisiones de gases efecto invernadero en sus actividades productivas. En estas mesas se pudieron hacer algunos consensos, se pudieron establecer también algunas medidas a través de las cuales se establece un potencial de reducción, se establecen unos costos de implementación, tratamos de entender cómo pueden contribuir estas acciones o estas medidas de desarrollo bajo en carbono al desarrollo mismo del país y se interpretaba un poco la percepción de los sectores respecto a este tema. La estrategia funciona a través de una relación directa con los sectores, estableciendo unos documentos llamados planes de acción sectorial, los cuales fueron establecidos uno a uno con los ministerios sectoriales. Para el caso del ministerio de transporte contamos con un documento PAS de transporte, para el caso del ministerio de minas y energía tenemos tres, uno destinado al tema de energía eléctrica, otro para hidrocarburos y finalmente uno para minas. Con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo hay un único documento PAS firmado, el Ministerio de Agricultura cuenta con un documento PAS de agricultura, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio tiene dos, uno enfocado a residuos y aguas residuales y el otro para temas de vivienda. Este es un trabajo que se haya adelantado de la mano del Departamento Nacional de Planeación y que en este momento está entrando a pleno proceso de implementación, entonces es muy importante que ustedes lo tengan presente. En cada uno de estos documentos PAS ustedes van a encontrar medidas que pueden ser implementadas de acuerdo con los sectores que tengan mayor relevancia en el territorio donde ustedes proceden. Esta información se encuentra disponible en el sitio web del ministerio y puede ser consultada también directamente con la dirección para conocer más en detalle los mecanismos a través de los cuales estas medidas pueden ser implementadas y cómo los sectores pueden llevar de una mejor manera una relación con estas acciones de mitigación. Nuestro siguiente ejemplo es el Plan 4C Cartagena, competitiva y compatible con el clima. El Plan 4C presenta una ciudad costera que piensa su desarrollo en función de escenarios de cambio climático, los cuales presentan variables como el incremento del nivel del mar, el cual se espera alcance casi 60 centímetros para 2040. Este plan presenta de igual manera la adaptación como un mecanismo de competitividad y presenta medidas que pueden ser mucho más costefectivas para el desarrollo de la ciudad. El Plan 4C tiene tres ejes transversales, los cuales son la información y el monitoreo de las variables climáticas, la educación y la comunicación de los temas relacionados y la planificación y ordenamiento territorial en torno al cambio climático. El plan presenta seis estrategias, las cuales son la adaptación basada en ecosistemas, las industrias bajas en carbono, el turismo competitivo, los barrios adaptados al cambio climático, la protección del patrimonio histórico y los puertos compatibles con el clima. La información relacionada con el Plan 4C puede ser consultada en el sitio web www.plan4c.com y allí pueden conocer más en detalle las actividades que esta importante ciudad está planteando frente a su desarrollo y su relación con el cambio climático. Continuamos con el Plan de Adaptación al Cambio Climático de la Isla de San Andrés y Providencia. Este plan está liderado por la Corporación Coralina. Tiene dos ejes fundamentales, los cuales buscan, uno, minimizar el impacto del cambio climático y, dos, aumentar la capacidad adaptativa de las islas. Se pretende minimizar el impacto del cambio climático a través de la implementación de cisternas comunitarias, del alcantarillado con procesamiento de aguas residuales y la revegetalización costera para evitar la erosión. De igual manera, los impactos esperan ser reducidos desde el sector turístico a través de la implementación de paneles solares, el no uso de aire acondicionado en áreas abiertas y la educación y formación como eje fundamental para vincular a la comunidad este proceso. El aumento de la capacidad adaptativa en la isla de San Andrés y Providencia tiene dos enfoques fundamentales. Uno es la adaptación basada en la infraestructura y la adaptación basada en los ecosistemas. Este aumento en la capacidad adaptativa hará que la isla sea mucho menos vulnerable y esté mucho mejor preparada para los efectos del cambio climático. Nuestro siguiente ejemplo es el Plan de Reducción del Riesgo y la Vulnerabilidad frente al Cambio Climático de la Depresión Mompocina. Este plan tiene por objetivo conocer más sobre el comportamiento de las lluvias, temperaturas y caudales de las corrientes de cuerpos de agua y así permitir que las comunidades sepan qué hacer para proteger su vida y sus bienes. De esta manera van a poder tener una mejor calidad de vida en la región, además cuentan con un sistema de alertas tempranas. La estrategia de coordinación, articulación y fortalecimiento institucional ha sido clave para la implementación de las acciones de este plan, en donde han participado y aportado activamente la comunidad, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el IDEAM, el Departamento de Planeación Nacional, la Gobernación del Departamento y la Alcaldía. Este plan tiene tres ejes fundamentales, uno es la comunidad, otro es el riesgo y el otro es la adaptación. Desde la comunidad se hace un trabajo de concientización y construcción de capacidades. Respecto al riesgo, este se reduce al fortalecer la producción y calidad de información hidroclimatológica. Y respecto a la adaptación, se trabaja en la recuperación de humedales, la construcción de huertas resistentes a diferentes rangos de precipitación y de esta manera contribuir a la seguridad alimentaria. El proyecto Piragua Contando Lluvias es un trabajo de participación e iniciativa comunitaria liderado por Corantioquia, el cual ha involucrado a cerca de 38 municipios en actividades como la medición, análisis, interpretación y especialización de los datos de lluvia capturados en los lluviómetros, el monitoreo de la calidad físico-química, bacteriológica e hidrobiológica de las corrientes de agua, el aforo de la cantidad de aguas en cuencas que prestan un servicio ambiental a la comunidad, la gestión comunitaria del riesgo y finalmente propone alternativas tecnológicas para el abastecimiento y tratamiento del agua en esta región. El Plan Huila 2050, preparándose para el cambio climático, nos presenta un departamento bajo en emisiones, resiliente, competitivo y adaptado al cambio climático. Cuenta con estrategias en mitigación y adaptación. De igual manera, permitió la consolidación del primer Consejo Departamental de Cambio Climático, al igual que la realización de talleres participativos e incluyentes para su elaboración. Los ejes del plan son la gestión del recurso hídrico, la biodiversidad y servicios ecosistémicos, la producción agropecuaria, los recursos energéticos, los entornos resilientes, la gestión del riesgo, la educación y capacitación, al igual que la comunicación, la ciencia y la tecnología, como mecanismos fundamentales para la implementación de dicho plan en el departamento. Podemos entonces así concluir que contamos con herramientas nacionales de implementación territorial. Estas herramientas nos permiten tener un adecuado conocimiento del territorio, detallar sus características y de igual manera asegurar una planificación a largo plazo. Cuando estemos desarrollando actividades, planes o programas de cambio climático en nuestros territorios, es importante tener en cuenta la inclusión y la participación de la comunidad, la identificación de los actores relevantes y asegurar un adecuado monitoreo y reporte de nuestra gestión para así poder transmitir información de alta calidad y que represente los esfuerzos que estamos adelantando en nuestros territorios. Es importante tener presente que todos nuestros planes y acciones en cambio climático deben tener un enfoque de reducción del riesgo y preparación para eventos climatológicos, de igual manera deben contar con un trabajo interinstitucional y de implicación de actores a todo nivel. Como nos hemos dado cuenta, mucha de esta información está disponible en internet, así es que tanto lo que ustedes pueden usar como insumo como lo que van a generar debe estar allí disponible para que otros tomadores de decisiones en el territorio puedan consultarlo. Recordemos que mayores esfuerzos en innovación, inversión en infraestructura y uso eficiente de los recursos reducirán los impactos económicos del cambio climático. Es así como reiteramos nuestra invitación a generar planes, acciones y proyectos encaminados a la innovación, a la inversión en infraestructura, al uso eficiente de los recursos y de esta manera asegurar ciudades inclusivas, sostenibles y resilientes ante los efectos del clima. De igual manera promover el desarrollo de actividades productivas igualmente sostenibles y que aseguren un desarrollo bajo en carbono. De esta manera asegurar un adecuado uso de los recursos, un acceso equitativo a la energía y un incremento en la eficiencia en la utilización de los recursos que día a día empiezan a escasear. Hemos llegado al final de la presentación de nuestro módulo número 4. Les agradecemos su atención. De igual manera los invitamos a continuar con el siguiente módulo que hace parte del curso, recordándoles que cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier tipo de pregunta que pueda generarse en el desarrollo de sus actividades territoriales puede ser compartida con la Dirección de Cambio Climático y desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible estaremos muy complacidos de apoyar su gestión en el territorio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!